mmmm vamos compañero carrera trambólica hateada impresionante que te parece quieres que la hagamos limpia o en plan destrozo en plan destrozo siempre eh toma vale vale otra carrera contra ti interesante estas deseando eh estas deseando jugar la revancha madre mía es que ayer braster fue muy épica la carrera eh osea si no lo habéis visto chavales impresionante compañero si la carrera de ayer estuvo muy muy bien vamos madre mía pero que no te pillo colega que soy un puto amo venga te espero ven aquí vamos que no hace falta que me esperes si no te espero compañero te hago en efecto y eso que somos dos anda compañero no por culo hijo de puta y te ha tomado por cupón ha sido justo tío hijo de puta tío pero que pedazo de cabrón tío te ha encantado lo sabes a ver ahora vas a querer devolvérmela pero no te voy a dejar compañero hombre que no no aquí te voy a pasar por el aro vale a ver vamos niño esto que coño es ala la hostia y caigo de pie tío que es una falsa toma pero que es esto loco que no suben y por no sé tío el tobogán una puta paranoia loco 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 no lo sé es una puta rayada loco mira tío pero que cojones no sé tío estoy flipando que haces que haces que haces que haces que pita loco no lo sé tío pero está guapo está guapo a ver voy a intentar hacer un loopicinio vamos vamos lo he hecho eh ostia tú 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 madre mía que puta locura loco que es eh yo no sé el looping que he hecho tío pero me cago en la puta wow creo que ha faltado loco uy te piso la cabeza uff vamos vamos tengo que sacar de la puta pista tío no te voy a sacar yo a ti me voy a sacar a los huevos a los huevos a los huevos a los huevos no ostia tu oooh que ha pasao que ha pasao he cogido el turbo empinándolo y he dado la boltereta hacia atrás tío en el aire flipa loco dios que voy volando y dice uuuh que ha pasao pero alucina ¿dónde estás tú? ah estaba ahí vale parecía un puto urba su tío tú puedes hacer un puto squirtle jajajajajajaja vamos a calmarnos venga va tío ahora Squirtle es más famoso que Pikachu y tú eh ¿sí eh? gente incluso que no sabía lo que eran los pokémon ahora sabe de la asistencia de ellos gracias Squirtle Squirtle joder antes era mucho más famoso Charmande y ahora ya Squirtle es la fama absoluta tío Hijo de puta madre mía que adelantamiento hijo ven aquí que te voy a reventar el cráneo Toma Hay que ir por el lado ¡Noooo! Me ha ido la catarata, tú Catarata del Niagra, tú ¡Noooo! Joder, tío Voy a ir por el lateral a ver si se endereza Pero no, ¿sabes? Se queda en plan de lado ¡Uff! Esquivada, ¿eh? Eso ha sido buena ¿Qué he dado? ¿Qué he matado? ¡Dios! Y me mete por el boquete ¡Me mete por el boquete, loco! ¿Lo has visto donde me has metido, tío? No, no lo he visto Pues estaba justo en la carretera pegada a la montaña Y solo había un hueco minúsculo, tío En el cual me podía colar, ¿sabes? Pues me he colado El boquete He aparcado la moto, pero bien, loco Esto es boquete, tío Es que me hacen gracia tus expresiones, tío ¡El vallenato! ¡Yo estoy pirando! Ahí, ahí me he metido ¡No te pillo, hijo! Menos más que en las carreras acrobáticas No te puedes meter la hostia de tu vida con la moto, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Cómo dio la bolsareta en el aire! La virgen He caído... Como si fuese, yo que sé Una tonelada de hierro, tío, al suelo Una tonelada de hierro ¡Pero por qué pitaos! Es que tu personaje está un poco foca, ¿eh? Eh, cállate, verás este ¿Me estás llamando gorda? No es por insultar, pero es una focancia Verás la que te voy a meter con todo el trasero Vamos, hombre, que te estoy esperando Sí, ya te veo Soy normal Vale, estoy llegando ya, ¿eh? ¿Por qué no hay arma aquí, tío? ¿Por qué? Ah, tendrías que poner carreras con C4 y eso, tío Sí, tío O de esas que vengan GTA ya predeterminadas Que se pueda disparar y todo eso, ¿sabes? Sí, sí, sí ¿Lo meterás? Sería la polla con cebolla, tío Ya dan vueltas por aquí, ¿eh? ¡Ay! ¡Madre mía, loco! Vale, te tengo detrás, ¿no? Bueno Sí Sí, ahí está Vale, vale Espero no irme por los laureles ahora Vale, perfecto ¿Dónde vas, loco? Claro, hombre, te estaba esperando Que sin ti no hay emoción Oh, qué bonito Has quedado hasta bien De hateada, me refiero, ¿eh? Bueno, eso es bonito ¿Sabes que del amor al odio hay un paso? Sí Pues yo te odio a muerte Ya llevamos dos kilómetros por lo menos Ahí va, loco Hostia tú, Iván Hostia La Volteretti de... ¡Hola, chaval! Me han visto, ¿no? Ha ido de lado en plan... ¿Cómo se llaman las películas estas? El motorista fantasma El motorista fantasma Vale Sí, el motorista... ¡El gañán! Creo que eres un poquito de fantasma Pero ya está Vale Eh, queda otra vuelta, ¿no? Sí, la última vuelta ¿Hacemos a destrozo? Venga, a destrozo A destrozar, te digo Destrózame, si puede Pues caray, hago así Y uff... ¿Por qué he frenado? Si no me iba a la puta, ¿sabes? ¿Eh? ¿Por qué he frenado justo antes de que me impactase? Vallenato Desesperado Vale Mira, mira, mira el agujero de la montaña Mira, mira ¿Ves ese hueco? Pues ahí me he colado ¿Ves? Tú Madre mía ¡Uuuh! Epic Me he subido a la montaña y he vuelto, tío No sé ni cómo Epic Aquí me va a echar otra vez, hijo puta, tío O no O sí Putos delzúpidos, tío Epic, epic No puedo echarte, tío ¿Eh? Voy al límite ¿Y yo? ¡Un vallenato! ¡Desesperado! El IVA me lleva a todo el lanto Mira, se me queda frenada en serio con la moto, tío No arranca, tú ¡Tías, hostias, 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 hostias! Que me iba, eh Voy a paso peo, hijo Tío, por la barra, tío Voy a paso peo, tío Por hacer la voltereta Pero ¿Por qué pita, tío? O sea, me está poniendo de los nervios el sonido Te lo juro, ¿eh? Eres un poquito de gilipollas, ¿no? Mira, mira Va a chocarme contra la madre mía ¿Cómo voy aquí contra la pared? Mira, chaval Es que voy a cinco por la tío Mira, chaval Mira esto ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Plim, plam ¿Qué plan, chaval? Increíble, eh Increíblemente sucio ¿Increíble? ¡Qué sucio! Si te has ido de acrobacias Mira, 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 mira Mira, mira, mira Acrobatic Espera aquí Es normal Top Ve a reiniciar, tío Espérame, que ve a reiniciar Vale, vale Tengo la moto echando humo En serio Te lo juro, tío Es verdad Yo también, tío Tío, yo, ¿por qué coño no va esto, tío? ¿Por qué tanto humo? Era una máquina, loco Eh, pero, pero mucho humo, tío Reinicia Mira, mira, mira Reinicia Va incluso mal, tío Vale, me tienes aquí, ¿no? Sí, sí, sí Estamos aquí los dos, perfecto Te tengo aquí ¡Ay! Madre mía, no sé ni cómo lo he hecho, pero he caído bien ¿Qué has hecho? Pues, no, volar Y voló Yo volé, volar, volar ¡Oh! Venga, hasta luego, igual Es que tenía ganas de bañarme en la playa, tú Como si no hubieses tomado mucho sol este verano, eh Tú, mira, el traje que llevo, tío Que tengo que ir muerto de calor Imagínate que ahora mismo el juego tiene que ser las 3 de la tarde, tío Te propongo una cosa Te espero aquí Salimos los dos a la vez Con los turcos y todo eso Venga, va ¡Qué gente de mierda! Venga, va Venga, va A ver, nos ponemos en línea ¡Hijo! Mira cómo cambian las posiciones Sí, es verdad Una ¡Ocho! ¡RP de glitch! Es verdad, es RP de glitch, chaval Ya no Ya no funciona Venga Una Dos Y tres ¡Vamos! ¡Empina, empina! ¡Empina, empina! ¡Empina, que empi! Que aquí no empino Que me doy la vuelta Que me voy ¡Hasta luego, oraste! ¡Uh! ¡Cuidado a que nos vamos, lujo! ¡A tomar por culis! Aquí me adelanta ¡Ujo! ¡Ujo! ¡Ujo, Manuel! ¡Ujo! ¡Manuel! ¡Ujo! ¡Nooo! ¡No! ¡No, tío, tío, con un ajustico, eh! Sí, tío, está chulo, eh Sí, sí, sí ¡Ah, muerto! En verdad, te mereces ganar Porque la otra ya O sea, flipa A ver, lo It's time to 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 ver the time Malísimo, tío ¡Suscríbete al canal!